Hola, soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, puede transformarse en lo que yo quiera. ¡Morphle! ¡Vamos! Señor Espejo, ¿podría mostrarnos lo que está ocurriendo en el mundo espejo? Pero por supuesto que puedo, Mila. ¡Me encanta el mundo espejo! ¡Morphle! No, 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 no. Morphle, ponlo dentro de mí. Ese es Orphle. En el mundo espejo, todo es opuesto a lo que es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable, me temo que Orphle solo va a querer hacer cosas muy malas. Bien pensado. No podemos tener a Orphle corriendo por la ciudad creando un desorden. Ven, Morphle, vamos a jugar un rato con Croma. Hola, Morphle. ¿Cómo estás hoy? Ah, oficial de la policía. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¡Morphle! Morphle, no puedes dejarme aquí arriba. Parece que alguien está buscándote, Morphle. Ahí estás, Morphle. Ven enseguida a bajarme de aquí. Gracias, pero no me gusta este tipo de travesuras. Claro. No, 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 no. Pero si fuiste tú mismo quien me puso en ese techo. Morphle estuvo adentro con nosotras todo el tiempo. No, él fue quien me puso en el techo y se estaba riendo por eso. Así. Je, 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 je. Oh, no. Eso suena como a Orphle. Tenemos que encontrarlo. ¿Qué estás haciendo, Morphle? Estás construyendo algo. Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? No es divertido, Morphle. Pero si él es Orphle, ¿quién es ese? Je, 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 je. ¡Orphle! Ah, ¿quién va ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Necesitamos asegurarnos de que Orphle no pueda fingir ser Morphle nunca más. Croma, pinta a Orphle de verde. Orphle, ¿perde? ¿Orphle, verde? Espero que no volvamos a ver a Orphle. ¡Oh, je, 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 je! Hola, amiguito. Es divertido pensar que un día serás grande y aterrador. ¡No! Con este aparato que le robamos a la profesora Paula, podemos convertir a estos animales en gigantes. Pasaremos un gran día en el santuario de animales, Morphle. ¡Sí! ¡Nila, Morphle! ¡Los bandidos están convirtiendo a los animales en gigantes! ¡Oh, no! Tenemos que recuperar el aparato. ¡Murffle, transfórmate en un superhéroe! ¡Esto es grandioso, Marky! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Denos el aparato, bandidos! ¡No se los daremos! ¡Jorn, disparales! ¡Oh, oh! ¡No pensamos en eso! ¡Golpiremos! ¡Listo! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahí! ¡Es el pingüino! ¡Va uno! ¡Va uno! ¡Hola! ¡Volvimos! ¡Excelente! Pero... ¡Ah! ¡Ay, no! ¿No se han vuelto muy pequeños? ¡Pero son grandes animales! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morffle, eh? ¡Sí! ¡Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morffle cree que bebé no quiere té! ¡Ven, Morffle! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Animi! ¿Puedes darle vida a nuestra muñeca? ¡Así participará de verdad! ¡Hola, Constructora Mary! ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? ¡Animi podría darles vida y podrían moverse solos! ¡Sería excelente! Mila y Morffle, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Transórmate en pelota! No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea. Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No, bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! Morffle, ¡transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto! ¡No! ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Lo siento, Geraldo! ¡Te ayudaremos a arreglarlo más tarde! Morffle, ¡transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé! ¡Camión volcador! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a mecer a la bebé para que se duerma! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. ¡Lo hiciste, Morffle! ¡Animi! Por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? ¡Morffle cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! ¡Mila, ¿qué está pasando? ¡Lo siento, papá! La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. Cada día es mágico con una mascota mágica. ¿Listos para jugar a las escondidas? ¡Sí! Recuerden, no salgan del patio por si esos feos bandidos andan por aquí. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Ya casi llegamos? ¡Cárgame, ¿sí? ¡Tengo una mejor idea! ¡Robemos esa bicicleta! ¡Te encontré! ¡Eres muy buena jugando a escondidas, Mila! ¡Pero no puedo encontrar a Morffle! ¿Lo ves por algún lado? No, seguro se escondió. ¡Muy bien! ¡Morffle! ¡Morffle! ¡Sal, sal, donde quiera que estés! Pidámosle a la mascota mágica Glitter Pug que nos convierta en Morffles. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Sí! Me transformaré en un coche de carreras para encontrarlo rápido. Si puedo volar, ¿podré buscar a Morffle por toda la ciudad? ¡Impresionante! ¡Soy un superhéroe! ¡Encontré a Morffle! ¡Pero los bandidos lo tienen! ¡Chick! ¡Morffle! ¡Detente! ¡Están subiendo el puente! ¡Podemos lograrlo! ¡Te ordeno que te detengas! ¡Oigan! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un helicóptero para volar sobre el puente! ¡Muchas gracias, Mila! ¡Ahora tenemos nuestro propio helicóptero! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Morffle no helicóptero de bandidos! ¡Rápido! ¡Robemos esas bicicletas y escapemos! ¡Mila! ¡Sí! ¡Soy yo, Morffle! ¡Súbete! ¡Llevemos a estos bandidos de vuelta a donde pertenecen! ¡Lo siento! ¡Morffle va a hacer lo que dice Mila la próxima vez! ¡Está bien! ¡Cada día es mágico con amigos mágicos a tu lado! ¡Bien! ¡A papá le va a encantar esta tarta que hicimos para él, Morffle! ¡Lucir bien! ¡Papá trabaja tan duro cuidando de nosotros que a veces se merece un regalo! ¡Ah! ¡Tarta! ¡Morffle, comer tarta! ¡Oye! ¡Deja eso! ¡Tenemos que recuperar esa tarta! ¡Morffle, transformate en un balón saltarín! ¡Morffle, morffle, morffle! ¿Devuelve esa tarta, Orffle? ¡Otra vez tú! ¡Morffle lo siente! ¡Tú! ¡Orffle, no comas tarta de papá! ¡Morffle, transformate en un coche de carreras para poder atrapar a Orffle! ¡Morffle! ¡Morffle! ¡No, de nuevo! ¡Lo siento, señor Vanderbuss! ¡Hicimos esa tarta para Papi! ¡Atrapar a Orffle! ¡Orffle va a arruinar la tarta de Papi! ¡Tenemos que recuperarla! ¡Morffle, transformate en un robot! ¡Todavía podemos hacer este día mágico! ¡Morffle, morffle! ¡Aarruin! ¡Es la tercera vez hoy! ¡Lo siento! ¡Morffle, atrapa esa tarta! Bien hecho, Morpho Ha salvado la tarta Le traeremos un trozo muy grande después, señor Vanderbuss ¿Qué pasa con Orpho? ¿Qué hicimos esta tarta, papi? Ay, gracias Espero que no haya causado problemas Ningún problema, papi Cada día es un día mágico con una mascota mágica Tengo que ir a hacer algo ahora, Morpho ¿Morpho, papi? Lo siento, es un secreto Vas a tener que quedarte aquí Está bien, volveré pronto Adiós, Morpho ¿Qué pasa, Morpho? ¿Dónde está Mila? No lo sé, pero seguro volverá pronto Morpho, transformaste en... ¡Mila! ¡Mila! Hola, Morpho Ay, no, ¿qué te pasa? ¡Mila está aquí! No está aquí Lo siento ¡Mila no está aquí! ¡Mila no está aquí! ¡Mila está aquí! ¿Mila no está aquí? ¡Bájame ya, Morphle! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡No, Morphle! ¡Ella no está aquí! ¡Mila aquí! ¡No, Morphle! ¡Estoy seguro de que debe andar por ahí! ¡¿Dónde está Mila?! ¿Morphle llorando? ¡No en mi ciudad! ¡Ven aquí, Morphle! ¡Sécate las lágrimas! ¡Mila está esperándote en casa! ¡No, Morphle! ¡No, Morphle! ¡No, Morphle! ¡No, Morphle! ¡Aún no has visto en la parte de atrás! ¡Sorpresa! ¡Mila! Queríamos organizar una fiesta para agradecerte por ser una mascota mágica tan increíble. Cada día es un día mágico con una mascota mágica y buenos amigos. ¡Este es el Robo Freeze! ¡Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen! ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene tres configuraciones. Apagado, noble y estricto. ¡Hagamos una demostración! ¡Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? ¡Por favor, recoge esa basura! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Gracias! ¡Eres una buena ciudadana! ¡Hagamos una demostración en el nivel estricto! ¡Tirar basura es una enfermedad y yo soy la cura! ¡Usted está bajo arresto! ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta. ¡Morphle! ¡Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo! ¡Corre! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto por caminar en el césped! ¡Pero no estaba caminando sobre el césped! ¡Ibas a hacerlo! ¡Morphle! ¡Ve y apaga ese Robo Freeze! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Por él! ¡Más rápido, Morphle! ¡Es demasiado rápido, Morphle! ¡Pero cómo atrapamos a un oficial! ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Permanezca en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze! ¡Atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Avión no vuela bien! ¡Atmo! ¡Usa tus poderes mágicos para hacer volar este avión de papel! ¡Y giro! ¿Quieres hacer algunos giros, Morphle? ¡Giros mágicos! ¡Ok! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un globo! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Atmo! ¡Haz una ráfaga muy fuerte para que Morphle pueda hacer giros también! ¡Morphle! ¡Morphle buscará a Mila! ¡Mila! 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 ¡Morphle! 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 ¡Oh, papi! ¡Fue mi culpa que Morphle saliera volando! Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¿Eh? ¡Morphle! ¿Dónde estás? ¡Morphle! 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 ¡Mila! ¡Morphle! Esto no ayuda en nada. Morphle nunca me escuchará. Tenemos que pensar en otra forma. ¡Lo tengo! ¡Helado! Este no es momento para helado. No, papi. A Morphle le encanta el helado. En definitiva se detendrá para poder comer uno. ¡Mila! No hay señal de Morphle. En lugar de esperar a que nos encuentre, hagámosle saber dónde estamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Así! A Morphle le encanta esta canción. Cuando la escuche, vendrá corriendo a conseguir un helado. ¡Qué buen plan, Mila! ¡Mila! ¡Helado! ¡Morphle! ¡Te extrañé! ¡Morphle también extrañará a Mila! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Mila, Morphle, llamó el guardia camal. Dice que los necesita en el zoológico. Está bien, papá. ¡Morphle, transfórmate en una casa voladora! Mila, Morphle, ¡hola! ¡Los necesito! ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! Todos podemos volar en Morphle la casa voladora. El desierto es caliente y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morphle, mira! ¡Es un dragón! Y creo que quiere venir con nosotros. Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morphle? ¡Sí! ¡Oh, oh! El Polo Sur es el hogar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien, vayamos a otro lugar. La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh, oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos rendiremos. ¡Mira, Morphle! Esto es un volcán. Este es el lugar perfecto para que viva un dragón. Muy bien, dragón. Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Y ya es hora de que Morphle y yo volvamos a casa. ¡Adiós! ¡Dragón! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! Tú eres una mascota mágica. No importa donde estén las mascotas mágicas en el mundo. No van a sentirse en casa sin su compañero humano. Pero yo ya tengo una mascota mágica. ¡Morphle! Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano. ¡Hey! En el Centro Mágico de Mascotas, te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hola, Mila! ¡Morphle! ¡Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo! ¿Podemos ayudarte, señor Joe? ¡Morphle, ayuda! ¡Ah! Estos vehículos necesitan ser entregados a sus propietarios y tengo una... ¡Achá! Tengo esta lista. ¡Oh, oh! Todos los nombres de los propietarios de los vehículos están manchados. Pero creo que aún podemos resolverlo. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión rojo grande! ¡Morphle! ¡Oh! Creo que el tractor tenemos que entregárselo al oficial Frizz. ¡Oh, policía! ¡Necesita un tractor! Creo que es lo que dice en la lista. ¡Está bien! ¿Eh? ¡Ah! Pero... pero esto... Lo siento, oficial Frizz. Pero tenemos prisa. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No los veo allá abajo! ¡Esos niños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡No! Creo que nos equivocamos, Morphle. Conviértete en un auto de la policía. ¡Morphle tras ellos! Ahora intentemos llevar los vehículos a los propietarios correctos. Creo que el tractor le pertenece a... ¡Granjero Bob! ¿Y el camión de helados debe ser de Geraldo? ¡Sí! ¡Hola, Millie y Morphle! ¿Cómo les fue? Todos fueron entregados, señor Joe. ¡Oh! ¡Excelente! ¿La lista les fue de ayuda? Bueno... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.